Buenas señora Buenas Vengo para Isla Mágica ¿El billete está caducado señora? ¿Cómo? Ponen 31 de junio, estamos ya en agosto Ah, entonces Que el cojín anterior El de mi niño Pues señora Ahora vengo y cojo el mío, ¿vale? Como usted quiera Hola señora, ¿sabes? Buenas, ¿habéis actualizado el hecho? Sí Muchas gracias ¿Sofía? Sí Perfecto Pues nada ¿Tenéis algunas sustancias que pueden dañar a usted o a otras personas? No ¿Tenéis algunos objetos que pueden dañar a usted o a otras personas? No Os pido por favor que vayáis al siguiente posto ¿A dónde está la siguiente persona? Están con los chalecos amarillos Vale Hola señora Hola Me habéis dicho La cliente de al lado me habéis dicho Que estaba vosotros muy nervios ¿Segura? Sí Segura ¿Segurísima? Sí ¿Segura? Sí ¿Puedo revisarte? Claro Que sí Levante Por favor Con el viaje Con el duelo Algunos días también estaba muy nerviosa Y tenía que ir al hospital Que me revisen Porque me dolió un poquito a la cabeza Y además es que he visto un familiar que me conoce y me extraña mucho en Isla Mágica Entonces he querido verlo y que se sorprenda Voy a verlo y que te va a ser muy nervios Adiós Adiós